Una nueva jornada de discusión de la reforma a la salud se dio en el Congreso de la República. La iniciativa espera tener luz verde y pasar a la plenaria de la Cámara. La discusión de la reforma se dio por inconformidad de la oposición, quienes argumentaron sentirse perdidos por la forma en que se dirigía el debate. ¿En qué estamos, presidente? Porque el último episodio de esa accidentada sesión del 25 de abril fue que usted decidió abrir una votación. Y en ese momento, en contra del artículo 132 de nuestra ley quinta, que es nuestro reglamento, usted decidió interrumpir de manera intempestiva esa votación. Pues no sé realmente en qué estamos, presidente. Eso es un tema que me parece complejo. Además, no entiendo si ya habíamos votado la enmienda y la enmienda lo que dice es que se tiene que asumir un articulado determinado. En teoría ya se votó ese articulado. El día 25 se levantó la sesión intempestivamente con una votación aperturada. De hecho, en la votación estaban sometiendo a consideración los artículos sin proposiciones radicadas. Y de hecho, lograron votar a algunos compañeros. Los de la coalición de gobierno explicaron... Quisiera salir en defensa de un trabajo que hemos hecho muy juiciosamente. La enmienda terrible que usted menciona fue hecha por sus compañeros, por nosotros, me incluyo. Fui quien lideró la idea de que se presentara una enmienda al articulado que nos permitiera recoger múltiples proposiciones. E hicieron propuestas. Yo le solicito, presidente, que cree una comisión en la cual estemos quienes hemos liderado este componente, este proyecto de ley y que podamos presentarle a la comisión una propuesta de trámite mucho más ordenado, mucho más preciso, consensuado, debatido. Y así fue. Se nombró una comisión accidental que sacara adelante las proposiciones presentadas por los partidos. Luego, el debate de la reforma a la salud siguió su rumbo. El debate de la reforma a la salud siguió su rumbo.